Lo que estamos conociendo de lo de Rejón, esta gente se ha pasado todos estos años repartiendo carnes de feminismo, mientras después veíamos cómo han escarcelado a violadores, casi 200, o cómo se han beneficiado más de mil personas, violadores, agresores sexuales, con la ley del sí-er-sí. Podemos ya lo había advertido a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ya era la segunda vez que tiene este comportamiento. Que sepamos, en Galicia hubo un caso de un asesor personal de ella, del Parlamento de Galicia, que fue condenado incluso por pedófilo, y dos afiliados de Izquierda Unida denunciaron, y ella, en vez de hacer algo, lo que hace es cesar a los afiliados. Luchar contra la violencia de género es que cada policía en su turno tiene que atender 700 casos de violencia de género de media. Es darle recursos. Luchar contra la violencia de género es que todos los juzgados tengan peritos para poder hacer un peritaje antes de 24 horas. Entonces, hay que poner muchos recursos. Y no solo palabrería.